¿No lo habéis visto? 7, 6, 5 ¡Puerto Rico! Ya descubriste cuál es el encanto con el Jackpot del Encanto Déjate encantar de las máquinas de Jackpot del Encanto y Jackpot del Encanto Deluxe mientras disfrutas del ambiente y divertido, seguro que te garantiza los casinos de Puerto Rico con tan solo 36 centavos puedes ganarte hasta 30 mil dólares y con 50 centavos hasta 60 mil dólares ¡Anímate! ¡Prueba tu suerte! ¡Y disfruta la experiencia! ¡Aspiciado por Casinos de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico! Y voy por aquí para los más likeados ¡Mire! ¿Tienes tiempo todavía? Quiero que uno de ellos se lleve los 200 dólares Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu perrito favorito ¡Es bien fácil! Coge tu celular ahora mismo telemundopr.com y dale y busca rapidito y le das que uno de ellos hoy ya me invito se va a llevar 200 dólares ¡Vamos a una pausa! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Se va a llevar 300 dólares! ¡Ale, la, 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 la de dicha!